Música 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 Corazón, corazón, que te pasa por el corazón Música Corazón, corazón, que te pasa por el corazón Música Todo va a tener remedio, solo la muerte no hay cuando Todo va a tener remedio, solo la muerte no hay cuando Música Me dice, me cuenta, que ya tienes otro beso Me dice, me cuenta, que ya tienes otro beso Música Cielo pues, como me has querido Amalo pues, como me has llamado Música 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 Música